Vengo Caminando Luces parpadeando y gente de fiesta Pero yo entre ellos me siento fuera Cuando provocante te me apareces tú Y quieres complicarme con inquietud Complícame, no me digas nada Complícame con tu inquieta mirada La noche hoy necesita complicación Quiero complicarla en ti con un poco de amor Dejo que mi cuerpo se rinda el tuyo Vamos de las luces hasta lo oscuro Sé que en nuestro encuentro ya estaba escrito así Porque de repente te oigo decir Complícame, no me digas nada Complícame con tu inquieta mirada La noche hoy necesita complicación Y quiero complicarla en ti con un poco de amor Complícame, no me digas nada Complícame con tu inquieta mirada La noche hoy necesita complicación Y quiero complicarla en ti con un poco de amor Complícame con tu inquieta mirada ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Bichina! ¡Ah! Complícame, no me digas nada No, no, no me digas nada Complícame con tu inquieta mirada Provócame y complícame Complícame, no me digas nada Nuestro encuentro escrito estaba Complícame con tu inquieta mirada ¡Oiga, mira! ¡Complícame! ¡Ja, ja, ja, ja! Complícame, no me digas nada Solo tú y yo a puerta cerrada Complícame con tu inquieta mirada Yo tu amante y tú, mi amada Complícame, no me digas nada Complícame y no seas mala Complícame con tu inquieta mirada Yo te amaré cada mañana Al caballito me voy ¡Ven! ¡Y vuelvo! ¡Y cu-cu-cu-cu-cufra! Sigue complicándome Un poquito, mi amor, mamá Sigue complicándome Y no me digas más nada Sigue complicándome Tu afortuna llegada Sigue complicándome Yo que tan solito estaba Sigue complicándome Suerte, nena, ya se ha venchada Sigue complicándome ¡Ah! ¡Y vuelvo con el caballito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ajú! 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 Gracias.